¡Hola chicos! En este video les voy a mostrar cómo obtener una versión modificada de SimCity Build It en su teléfono, que les dará dinero y SimCash ilimitados. Así que sigan viendo el video y les mostraré exactamente cómo descargarlo. Básicamente, lo único que tienen que hacer en SimCity Build It Plus Plus es simplemente escribir la cantidad deseada de dinero y SimCash. Pueden escribir cualquier cantidad que quieran obtener, solo escríbanla y asegúrense de que esté activada así. Ahora, cuando mantengan presionado el botón Next, debería enviarse a su cuenta. Al terminar, abran su cuenta y, como pueden ver, la cantidad exacta de dinero y SimCash que escribieron acaba de cargarse. Es muy fácil y no he tenido ningún problema con ello. Les voy a mostrar cómo descargarlo. Todo lo que tienen que hacer ahora es ir a los comentarios fijados abajo. Allí explico exactamente dónde pueden conseguir SimCity Build It Plus Plus. Así que, simplemente vayan a los comentarios fijados, denle un like si este método funcionó para ustedes al final. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.